Mira lo que encontré, el famoso reproductor que marcaba la diferencia, el KP9000 Pioneer y nada menos sabe que con la planta GM120 Pioneer, este conjunto marcaba la diferencia en los 80. Sabes una cosa, yo tenía un amigo que cuando yo le escuché esto, yo tenía también un reproductor KP9000 Pioneer pero con la planta ultra delgada que era de 40 y había una que era un poquito más gruesa pero cuando yo me monté en ese carro del amigo mío y era un FIA 1, que esos carros tienen una acústica increíble y le dio el batiaje, le dio volumen, yo dije ¿qué es esto? Eso era como tener el camión este de Infinity metido en tu carro pero eso era una broma como del otro mundo, cuando le subió el volumen yo sentía que se me movía, no sé, la ropa, todo y yo dije yo quiero una, yo quiero una. ¿Sabes? Si tú tuviste un reproductor con esta combinación, con la planta GM120, marcabas la diferencia. Déjamelo ahí en los comentarios si tuviste algún modelo KP de la marca Pioneer, sabes, marcaba la diferencia. Y quiero que sepas, esto no sonaba solo, necesitaba a juro una planta porque esto era un pre y era por chupones, era una broma increíble. O sea, ese poco de chupones así, todo así bien profesional y esto sonaba demasiado potente. Era reproductor de carro, tope de línea y sabes una cosa, mira, aquí tengo el cassette, mira, mira el cassette, mira el cassette, lo meto, escúchate como sonó, y mira, adelantaba, soltabas, adelantabas, soltabas, tenía AM, FM, tenía low, o sea, para que resaltara más los brillos y los bajos, tenía estéreo y tenía hasta mute. Tenía aquí el brillo individual, bajo y si tú le sacabas la perilla, tenía el balance. Tener este reproductor en los 80 era marcar la diferencia. Cuando tú te montabas en un carro y sabías, tenías conocimiento, como decides soncar en ese tiempo, sabes una cosa, decía, tiene un KP9000, esas letricas, te lo voy a poner aquí, mira, mira, mira las letricas, Pioneer, Pioneer, sabes, KP9000, esto era marcar la diferencia. Déjame todos esos comentarios ahí en la caja para saber si tuviste uno o qué reproductor también te parecía que era tan bueno como este. Pero, ¿sabes una cosa? Lo que más me gusta es cuando Jesús nos dice que a lo malo le decimos bueno y a lo bueno le decimos malo. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que simplemente para poder desechar lo malo y tomar lo bueno, lo necesitamos tener a Él en nuestro corazón. El amor del Señor Jesús. ¿Sabes? Soy DJ Richard Gigi en Mira lo que encontré. Que Dios te bendiga.